En tu calle estoy y no sé por qué, sin pensar camino y llego junto a tu balcón Es el corazón quien me trae aquí, es aquí donde vive mi amor Por primera vez me parece ver que los árboles florecen en invierno igual Que al llegar aquí ha salido el sol, es aquí donde vive mi amor Sentir que tú estás muy cerca y saber que vives aquí Pensar que si abro la puerta, en un momento tu sonrisa encontraré Al amanecer y al anochecer, o igual que ayer, mañana, igual, igual que hoy En tu calle estoy y no sé por qué, es aquí donde vive mi amor En tu calle estoy y no sé por qué, es aquí donde vive mi amor Es aquí donde vive mi amor Es aquí donde vive mi amor Es aquí donde vive mi amor